¿Qué quieres? Mi bolso. ¿Cómo que no? Es que no puedo. Un imbécil se me ha adelantado. Esa es mi paga de la semana. Mira. ¿Tú estás seguro de que es aquí? Claro, si lo le hincho, agendas. Ahí está el chico que me robó la paga. Hola. Estoy saliendo con él. ¡Castina! Y de repente ocurre, de repente ocurre. ¡Vaya neurona! ¿Qué es lo que voy a ganar? Para mí ya me voy a triunfar. Pero de repente... Aparece alguien que te dice que tranquilo. Que aflojes. Y cuando aflojas... Es bueno. Te das cuenta de las cosas. A veces pienso que nunca voy a encontrar... Yo ya combiné. Oh, no. 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 Gracias por ver el video.